No lees porque no quieres y te voy a explicar cómo puedes leer más que la mayoría de personas. Nos pasamos todo el tiempo quejándonos, no, es que yo no tengo tiempo. ¡Mentira! No es una prioridad para ti la lectura, pero parte de tu crecimiento está el leer. Y hoy te voy a compartir tres técnicas para que leas más cada día. Número uno, la lectura no puede ser obligatoria, tiene que ser divertida. Y lo primero que tienes que hacer es reprogramarte y entender que no tienes que terminar un libro para poder generar impacto y aprender. La próxima vez que vayas a una consulta médica o a un lugar donde tengas que esperar, lleve un libro y lee. Entre reuniones y reuniones, siempre ten en tu despacho, en tu escritorio, un libro. Y aprovecha y lee 10 páginas. Siéntate y lee 10 páginas. Una página al minuto, 10 minutos y vas a leer más que la mayoría de personas. Y al final del día, no termines con tu celular. Vuelve a la lectura y diez, 10 páginas más. De esta forma, vas a leer más que la mayoría de personas en el mundo.